El geoduc, panopea abrupta, de la costa pacífica de Norteamérica puede alcanzar un peso de 7,5 kilogramos y una longitud de 2 metros. Se han encontrado ejemplares de hasta 160 años de vida. En las costas europeas tenemos una especie emparentada, la arola gigante panopea glicimeris que es la mayor almeja europea, cuya concha supera los 20 centímetros.